Yo sigo orgullosísima de la primera dama que nosotros vamos a tener a partir del 16 de agosto a las 10 de la mañana, Doña Raquel Arbaje de Abinader. Raquel, Doña Raquel Esposa, como le decimos en la campaña, porque tenemos Raquel Luis y Raquel Esposa. Bueno, pues Raquel Arbaje de Abinader, la primera dama, a partir del próximo 16 de agosto, ofreció este miércoles su primera entrevista en el espacio, en el programa virtual de la periodista Carolina Santana. Bueno, Carolina no es periodista, es comunicadora, digamos, ella de profesión es abogada. En su espacio, La Gran Pregunta, que transmite a través de su canal de YouTube. Quienes quieran lo pueden buscar, una entrevista interesantísima. Antes de iniciar con mi comentario, yo quiero que escuchemos la primera partecita bellísima de esta entrevista que ofreció este miércoles Raquel Arbaje a Carolina Santana. Escuchemos. ¿Qué pesó en la política? Yo decía, este cambio se va a dar a su tiempo. Yo le dije, Luis, yo entiendo que soy una persona preparada, pero no quiero manejar fondos de despachos de primera dama tan onerosos, tan abundantes, porque se hace una duplicidad de funciones, Carolina. Bueno, entonces, es una oficina modesta, tendrá cierta cantidad de recursos, canalizadora. Y como es una instancia técnico-administrativa de la presidencia, entiendo que voy a apoyar planes junto a los ministerios y donde el presidente de la república me necesite. Hoy inicia la transición y hemos iniciado, o sea, un proceso de estudio para al final de esta semana saber exactamente lo que vamos a proponer como ayuda. Pero como yo dije, me fajaré como la que más por mi país. No quiero ser primera dama de andar linda todo el tiempo. Claro, hay que representar a la mujer dominicana. Pero quiero ser la mujer que vaya a los hospitales, que tenga una colita, que se acerque a la gente sin ser populista, pero verde, porque me ha tocado ya en estos años, estar en contacto directo, directo con una pobreza material, pero una riqueza moral tan grande y una fe tan grande del pueblo. El cambio va a ser eso, humildad, servicio, prudencia. Y más ahora, en este momento tan difícil mundial que nos ha tocado vivir. Así es. Sí han mencionado, su esposo y usted, que ciertos programas que forman parte ahora del despacho van a ser transferidos a las dependencias correspondientes en términos de materia técnica. Por ejemplo, los CAID, los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia. Bueno, vamos a escuchar esa partecita. ¿Qué es el Consejo Nacional para la Discapacidad? Eso. Vamos a recibir luego todos los, como se dice, todos los papeles del CAID. Esa función, o sea, el CAID, yo voy a volar porque se mantenga, pero irá al Consejo Nacional para la Discapacidad. Y una cosa importante, no se van a ir las personas que trabajen. O sea, eso es algo tan especial, es una especialidad tan grande, el espectro autista, síndrome de Down, problemas, trastornos de parálisis cerebral o como se entienda, que manejan. Autismo. Hay que incluso ampliar la edad. Son muchas las... Ahí escuchábamos, señores. Voy a empezar por lo último. Mucha gente se preocupó y de manera razonable. Cuando doña Raquel Arbaje dijo que no quería el despacho de la Primera Dama, la gente se puso la mano en la cabeza y dijo, Dios mío, pero es que esa es una oficina que es necesaria por los programas que maneja el despacho de la Primera Dama. Pues miren, ahí está la respuesta para muchas de las personas. Ella lo dijo en su momento. Dijo que los planes que manejaba el despacho de la Primera Dama irían a otras instituciones. Y lo dijo Luis también en la visita que hizo el miércoles pasado al presidente de la República, Danilo Medina, dijo, los planes que maneje el despacho de la Primera Dama pasarán a otras instituciones. Y ahí lo vemos de manera concreta. El CAID, que precisamente trabaja con niños con necesidades especiales o necesidades diferenciadas, pasará al Consejo Nacional de la Discapacidad, el CONADIS, que digamos que es una institución que tiene esa naturaleza para trabajar con ese tipo de personas. Pero, ¿qué yo quiero resaltar? Resaltar, miren como Raquel Arbaje dice que se fajará como la que más. Y es importantísimo. Sin sombrero carísimo. Ella dijo, voy a trabajar donde mi presidente electo me ponga. ¿Qué es lo que ha dicho Luis y qué es lo que ha dicho Raquel desde el principio? Ella, y lo ha dicho así en muchas ocasiones, no fue electa por el pueblo. Ella no tiene por qué manejar recursos simplemente por ser la esposa del presidente. Ahora bien, si como ciudadana, si como miembro del PRM, si como miembro de la campaña de Luis, si como una mujer preparada que es, el presidente electo decide designarla en una función para que trabaje. En una de las funciones, aunque son por decreto, que son por nombramiento, eso es otra historia. Pero no que por el simple hecho de ser la esposa del presidente le toque manejar ahí un sinnúmero de recursos. Y ya ha dicho ella que va a tener una oficina modesta. Y bueno, yo le añado ahora que si Luis decide como presidente de la república esta ciudadana, que por demás es su esposa, ponerla a manejar algunas cosas, eso es otra historia. Pero no que por el simple hecho de estar casada con el primer hombre, con el primer ciudadano del país, tenga que manejar recursos. Yo lo veo de manera excelente. También hay que resaltar que en esa misma entrevista con Carolina Santana, doña Raquel dijo que esa oficina sencillísima que ella ha dicho que va a tener, pasará de tener, me parece que el despacho de la primera dama tiene actualmente 600 empleados. ¿Qué ella con 6 empleados lo va a hacer? Con 6 empleados, sin problema. O sea que va a cancelar 594. No, cancelar no, reubicar. Pero se pueden ir a trabajar a una de las tantísimas instituciones, Freddy, que tiene el gobierno. Si mi mujer es presidenta, yo soy primer dama. No, usted es el esposo de la presidenta. A ver, María. Eso hay que sacarlo del tercer mundismo. Nosotros no votamos por Raquel Arbada, votamos por Luisa Binader. Eso está excelente por ella. Otra de las cosas que me llamó la atención durante esa entrevista, y un sector que sin duda también necesita tener la mirada del gobierno, son los enfermos mentales. Ella dijo que le preocupa mucho la situación de los enfermos psiquiátricos y que de alguna manera va a poner atención en esto. Eso pudiera significar quizá que, bueno, ella ha dicho que va a dar soporte a los programas de los diversos ministerios que se puedan. Entonces, quién sabe si la tendremos precisamente apoyando en materia de salud mental desde el Ministerio de Salud Pública o quién sabe qué cosa. Lo que quiero es aprovechar este comentario para resaltar la nobleza de esa mujer. Señores, oigan como ella dijo ahí, quiero hacerla que ande en una colita. Mira, Iluminada, yo voy a decir algo banal, muy banal. Con cuidado, gobernadora. Raquel es una mujer que yo muchas veces he dicho, ay, Dios mío, pero mira, le he visto ese vestido en varias ocasiones, no se preocupa por la ropa. Es que la ropa no es desechable. La ropa, qué bueno que yo mencionaba. Raquel Arbaje no se preocupa por la ropa. Iluminada, nosotros sabemos que una persona tan expuesta no es desechable. La reina, la esposa del rey de Inglaterra, se pone el mismo vestido a cada rato con diferentes cinturones. Mira, Iluminada. Eso se lo aplauden aquí, lo doble moral. Pero uno se pone, yo me pongo esto y salen otras fotos y salen a hablar. Yo estoy de acuerdo. Ella es humilde, es cercana y yo estoy. Mira, esos sombreros. No vayan a creer lo que estoy haciendo. Dejan los sombreros. Esos sombreros. No, 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 no es chisme. No te lo voy a permitir. Esos sombreros. Porque si Margarita en su momento tuvo su tema en su sombrero, ella hizo su trabajo. No dañes el comentario tan lindo de Roselvi, que estoy totalmente de acuerdo. Señores, miren, yo no voy a ser como el Pachá, que ya anda atrás de Luis Abinader. Voy a ser muy especial. No tiene que estar atrás de nadie. No tengo que estar atrás de nadie. Gracias por decirle a usted para que no se escuche feo. Raquel es una mujer humilde. Y se lo estoy diciendo, hoy va a ser un excelente trabajo como primera dama. Pónganle ojo, porque es una mujer que tiene un sentido humano, que ni el mismo Luis Abinader lo tiene. Y me perdona. Sin lugar a dudas. Bueno, permítanme concluir mi... No, no, yo soy una peledeísta orgullosa. Perdí mi... Yo le voy a dar mi asiento en la cabina a Emilio López en un momentito para que entre al panel. Quiero concluir diciendo... Para que entre un peledeísta, para que entre un peledeísta. Yo soy peledeísta. Quiero concluir diciendo, miren, a propósito de que Emilio está sentado en la antesala de la cabina y que lo vamos a tener integrado al panel en breve. Óyeme, ella va a ser la primera dama de todos los dominicanos, como Luis el presidente... No, de los PRMistas, mía también. Indistintamente de la organización política a la que pertenece. Primera dama, no, Roselvis. Quiero concluir diciendo... Es esposa del presidente de todos los dominicanos. Quiero concluir diciendo... Ella habló de la colita. Señor, yo quisiera que ustedes vean cómo anda esa mujer, sin maquillaje. Entonces, ella, como ella se ejercita... Déjeme decirle... Al qué lindo con la luz, a ella. Como Raquel se ejercita... No, señora, con la cañería. No, señores. Como Raquel se ejercita y corre, suda con facilidad porque tiene los poros abiertos y de repente no la ve en cualquier mano a mano, en cualquier sectoro o visitando. Miren, y suda de una bella, ahí está ella con un moñito hecho y muy humilde, se recoge su pelo, no es una mujer pomposa, muy humilde porque ella se ejercita y corre. Tiene una calidad que se nota, se nota. O sea, que la primera dama de la nación, la esposa del primer ciudadano entre sus iguales, va a ser y es una mujer muy humilde. Así que quiero aprovechar este comentario para resaltar esas cualidades que va a tener. Y decimos que la colita nueva va a revivir. Ahora, para que Emilio se sienta tranquilo y en paz, Roselvis, que estoy totalmente de acuerdo. No te dejes provocar de Emilio. No te dejes provocándome. Es la verdad. Antes de irnos a la pausa, a nuestra productora. Hay que reconocer la calidad humana de ella. A mí me gusta verla hablar, me da paz. A evolving다. Los Caval Mau. Los hebbenci希 êtesosi. Losicas. Gracias.